Te puedes ir Yo se que tienes a alguien mas Y que a mi Me dejaras Atras No te culpo La verdad Tienes que Volar Si yo Nunca cumplí lo que a ti te prometí Me duele mas A mi que a ti El perderte asi Pero no me queda de otro Que dejarte ir Yo lo se que yo no fui Lo que un dia soñaste Pero Dios es mi testigo Y quisiera contarte Que te di Todo lo mejor de mi Lo intenté Pero no puede hacerte Pero no puede hacerte feliz Que estes bien Yo intentare sobrevivir Te extrañare Pero ya no sabes mas Hace mil Y es complemento Orden Chiquitita Me duele mas Me duele mas A mi que a ti El perderte El perderte asi Pero no me queda de otro Que dejarte ir Yo lo se que yo no fui Lo que un dia soñaste Soñaste Pero Dios es mi testigo Y quisiera contarte Que te di Que te di Todo lo mejor de mi Lo intenté Pero no pude hacerte feliz Que estes bien Yo intentare Sobrevivir Te extrañare Pero ya no sabras mas De mi Y al decir verdad Lo que hagas Ya da igual Sobrevivir 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 Sobrevivir